Yo las voy a llorar siempre. La pregunta más fuerte. Tú no me conoces, maldito. Aquí vamos a ser cantentes. Es que estoy llorando. ¡Cálmate! ¿Quién es más probable que se salga primero de este team? Quiero muy celosa, amiga. ¡Hola, chicos! Ok, mi amor, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo video del canal de Team O's. De que sí, de que bienvenida. De que hola, de que ¿cómo están? Oigan, como pueden ver que en este momento tenemos aquí estos papelitos, de que... Que la locha, de que la arena, de que la... No, más seguro que... Espera, espera, la hoja locha. Ay, ya estaba hablando, mira, ya estaba hablando. Como ustedes ya ponen en el título, hoy vamos a ser quién es más probable a... Pues alguna circunstancia. Amiga, de que no, porque no lo vamos a hacer cantentes. Vamos a poner bueno, porque vamos a hacer probabilidades muy extremas. Como quién es más probable que se salga primero de este team. Así de pregunta más fuerte. Antes que nada, antes de comenzar este video, ya estás suscrito al canal del Team O's. ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, ¿con qué tienes que estar suscrito? Con las notificaciones activadas. De que ya. Pero bueno, mi amor, ya que te suscribiste, a ver, 5 segundos para que te suscribas. 3, 4, 5. ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, no venimos sola, no venimos sola. No ponemos por aquí, yo veo qué persan, qué nubecita y así. Por acá tenemos a nada más, nada menos que la nube y el persan. El mejor canal está presente siempre en todos los videos y vamos a ganar como siempre. Bueno, primero puedes decir cómo se llama tu canal. Persan Fifi Films. Déjenme decirles que aquí no se trata de quién gana, de nada. Aquí se trata de que a lo mejor salimos peleados, de que tienes una lista, amiga, de que te estás durmiendo, del tiento, wey, todo. Yo siempre salgo mal en esto. Sí, siempre. Sí, es muy sentido. Es más sentido, de verdad. Por eso no se agüiten, no se agüiten, yo soy así. Desde que antes de pasar una segunda cámara mi amiga no anda reciclando ausis, como que no sé cómo tienes que me vas a dar. ¿Tampoco estamos reciclando personal, chicas? ¡Déjenme, déjenme, 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 déjenme. Yo estoy enferma, chicas, estoy enferma de la mañana, ya ando trabajando y compréndole. ¡Vámonos! Ok, médicos, vamos a comenzar. La que nos va a hacer las preguntas es Samantha Espinosa. ¡Chau! Ahora sí, ven para acá. ¡Adiós! Adiós, bebé. Ok, vamos. Comenzamos, let's go. ¡Vamos a mí! ¿Quién es más probable a llorar en público? ¡Ay, fácil! ¡Fácil! 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 A ver, yo tengo un esfuerzo. ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Vamos al mismo tiempo, va! ¡Una, dos, tres! A ver, Kenia, lo Kenia, Kenia, ¿y qué es esto? Kenia y lo Charlo. ¿Todo puedes elegir uno? No, elige uno. He vivido más a la que viene llorando en público. Yo lloro por todo. You put me in such a uncomfortable situation, like you know I'm not happy. Los amo, familia, tú no me conoces, maldito. No sabes que están llorando. Es que yo vine a hacer a la lochita, yo la voy a llorar siempre. A ver, Alfredo, la vez que estaba llorando y riéndome a la vez, o sea... La partimos bien pera. De que sí, de que carnal te diga, no me lo significa feliz. ¿Quién es más probable a emborracharse? Ay, de que... ¡Una, dale, dale! ¡Una, espérense, espérense, espérense! ¡Una! ¡Una, dos, tres! A ver... Bueno, es que, o sea, la Kenia, si se emborracha, se emborracha como que con una cosa y ese... Sí, es que siento que la se emborracha rápido y la niña es más escandalosa que... No, es que la niña no importa si no está pedo. La Kenia solo toma una cosa y con eso ya tiene. Sí, ya llegó. ¿Quién es más probable a olvidar un cumpleaños? ¡Uy! ¡Fácil! ¡Fácil! Espérate, no, espérate. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! A ver... ¡Ay, es cierto el pensamiento! Yo también, yo también... No sabes ni lo que tiene la cadena. O sea, yo nací el 24 de diciembre, por eso me hace mi cumpleaños y no, la verdad. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Te voy a preguntar a Facebook. Bueno, a ver, no sé el cumpleaños. Soy malísimo. Es en octubre, es el 13, 12 de octubre. Estuviste cerca el 10. ¿Y el mío lo ve? El 8. El 15 de julio, el 12 de enero. El 13. La Ana sí es una buena amiga. El 14, el 11, está por esos días. El 10 de enero. El 15. El 15. El 10. A mi le preguntan yo siempre, nunca me acuerdo. ¿Cuál es el más probable de esta cosa? ¿Quién es más probable a que se rían en una situación seria? Algo muy serio. ¡Pasé! 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 Déjalo, sacó, déjalo, sacó. Ok. 1, 2, 3, 2. ¡No! ¡No el Lani! ¡El Lani! ¡El Lani! Yo obviamente me defendí por ese día. Es como... Es que siento que los dos, pero Lani es como que... No, el personal en una situación seria algo muy serio, algo muy mal. Ah, no, estoy asustado. Si era asustado, yo Lani y Lani no. El Lani cuando tenemos los problemas más problemáticos, el Lani se subía a mí. De cada acción tiene una reacción. Porque somos hermanas. Muy bien. Dale. ¿Quién es más probable que se moleste por una broma? ¡Uy! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácilidad! Ya, volteenlo. Si hay video. 1, 2, 3. Cochita. ¡No! No es cierto. Ya se enoja, ya se enoja porque la estaba broma bien. Se estupó. Se estupó. Se estupó. ¿Quién es más probable a hacer preguntas tontas? 1, 2, 3. ¿Cuánto que pone? ¡Ay, estupado! ¡Listo! 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 La Kenia siempre es así, siempre hace ese tipo de cosas. Ajá, sí. Las peores totalmente. ¿Y ustedes lo que son los que toman? Ya era, se está haciendo es la misma. Vistima. Vistima. Para que luego nos pongan comentarios malos. No saben cómo nos pelean. ¡Ay, lo pego! Es mentira, nunca nos hemos peleado. No saben, ustedes lo ven ahí con la camarita. Siempre me mandan mensajes preguntándome eso, es mentira. Me pega y me encierra. Es que así nos llevamos. Ya, al parecer soy yo. Ok. Ah, lo voy a dispensar. ¿Quién es nuestro habla que se pelea en la calle? Ay, no sé. Ay, güey. Ya lo tenemos, espérate. No, sí, ya sé. Ok, va. 1,2,3. Yo siento que soy yo la nube. Porque la nube se va a pelear de una manera calmada y tú no. Ajá. Pero es que la nube es más calmada, o sea la nube es como que... La nube te diría en el artículo 24 de la constitución mexicana. No, la verdad es muy justa. ¿Quién es más suave a enamorarse de alguien del team? Yo no sé quién es. Es que yo siento que todos están enamorados de mí, pero no sé. Va pues. 5,4,3,2,1. A ver qué pusieron. Yo estoy enamorada de mi gollo o mi gordón no forma parte del team. Sí, pero tú ya estás enamorada. Diga, pasa. Yo voy a explicar mi por qué, chicas, nosotros jamás estaríamos enamoradas de una de nosotras, pero siento que la que es de mente más debil es el Versaño. Es que yo los amo a todos. Pero yo siento que no. Sé que el Versaño y el Aní solo no es lo que es el Aníbal. Porque el Aníbal es como más risueño. Es más coqueta. Eres coqueta. ¿Quién es más suave a que haga un drama por todo? Ya. Creo que todos vamos a ponerle más personas. Sí. 1,2,3. Genial. Se puso Genial. Es que estoy chato. Ay, es que chato. ¡Cálmate! Soy una chica de la mayor y vió a la vez. ¿Quién es más probable que salga con alguien famoso? Uff. 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 Hasta furtido. Hasta furtido le puse la letra. Está obvio. Bueno, es por interés, güey. No, güey. No, güey. 0,0,0,0. Nada. Never. ¿Quién es más probable que le robe algo a alguien del team? ¡Uh! 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 ¡Una! ¡Dose! Todos me pusieron. Yo puse la lochita. La lochita siempre llega y yo. Locha, yo por dónde esa blusa. A Dani le robe un gloss. Chicas, pues como es evidente, en este video lochita usurpó el vestido que trae puesto. Ni yo ni Kene nos dimos cuenta. ¡Hasta me colmó! ¿Quién es más probable que esconda secretos? ¡Uh! De que yo sé quién. Ay, yo no sé quién ponía. No, yo ya sé quién. 1,2,3. Persán. Sí, Persán. Sí, Persán. Sí, Persán. Puede que con la nube no nos guarde, pero con nosotros sí. Sí, Persán no nos explica nada de su vida personal, o sea, nada. Pero sabemos todo. Pero sabemos todo. No nos explica nada, pero sabemos todo. O sea, él es muy reservado. Muy reservado. ¿Quién es más probable que se case primero? No, sí, sí. No, sí. ¿Qué es la que tiene que poner? Sí, la que tiene que poner. Sí, la que tiene que poner. ¿Qué puerta? ¿La van a decir para la de matrimonio? No, no tengo dinero. Ven este video. Vamos a poner una cuenta para que todos los que están viendo después sean un perro. ¿Quién es más probable que le caiga mal el novio o novia de alguien del team? Ay, yo sé. Ay, yo no sé. Ay, yo no sé. No, entendí la pregunta bien. La que ella sí sabe quién, pero no sabe quién. Ay, ya sé quién, ya sé quién yo. A mí todo el mundo, o sea, si no me cae, ya no me cae. Ay, ya entendí, ya entendí. Es que yo fui celosa, mira. ¿Quién es más probable que haga llorar a alguien del team? Ya, 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 se va a saber, se va a saber, se va a saber, se va a saber tu cola. Se va a saber, se va a saber, se va a saber. Ya, mira. Una, dos, tres. Ya la puse a ti. ¿Por qué? ¿Cuándo he hecho llorar a alguien? ¿A mí? Ay, pues somos hermanas. No juegues. No juegues. No juegues. ¿Cuándo? Yo a Persan, porque o sea, si ven algo de parte de mía, sí duele. La lochita. Si ven algo de parte de la niña, vale, es como que... Yo solo he visto... Ya no aprendí Persan, ya lo aprendí. Lo siento. Pero no fue mi culpa. Ah, ok, no fue mi culpa. Aclarado. Yo me puse a mí porque yo puedo hacer llorar a quien sea de ellos. Es que contigo todos se lo toman a cura, no se lo toman en serio. ¿Quién es más suable que se queje de alguien del team? Ay, no sé. La loco, perdón. ¿Aquí no puedo hacer? Ay, no sé. Es que no sé. Ay, ya sé, sí, cierto. Tienes mucha razón, hermano. Siento que todos nos hemos quejado alguna vez de alguien. Pero no, yo sí. O sea, obviamente, pero con más frecuencia yo sí. Una, dos, tres. Para es quejarse como... No sé. O sea, de la persona. No sé si se entiende. Sí. La nube es mucho de que... El trabajo o algo así. Algo productivo, no algo de la persona. O de la persona de que perdiste esto. O que ni ella. Control freak. De que mira, te veo muy apagada que tienes a mí. Ya se está pegando lo del ojo. Ya se está pegando lo del ojo. De que se está pegando lo del ojo si no te pones activa. Necesito más polémica. Más polémica. Ya no tengo. Tengo la última. Si estuvieran en una isla desierta y encuentran una balsa en la cual solo caben 5 personas, ¿quién es más probable que abandone a alguien en esa isla? Una, dos, tres. Que Lani se dice chao mi amor. Chao. Me voy sola. Me voy sola. Soy bonita perfecta, tú mueres. Me llevo la comida y todo. Ok, esta es la última pregunta ya para finalizar este video. ¿Quién es más probable que deje YouTube? Ok, ya. ¿Listos? Una, dos, tres. Yo siento que la brochita por la escuela y así. De que Lani porque puede ser huevona. Pues la que vea en un futuro. Por huevona. La que vea en un futuro o porque se casó o algo así. Puede ser. Elani porque es bien floja también. Amigas y la vela, ya te estamos viendo, ya no me voy a acabar. Amigos, antes de finalizar este video, quiero decirte que no sé por qué me tocó estar en esquina, pero si me veía toda gorda, pues pones el dedito para que no me veas en tu celular, ok chicas? Esto ya finalizamos las preguntas. ¡Sí! ¡Sí! Salimos directas de todo esto y no hubo peleitos, no hubo nada. No, yo pensé que nos íbamos a pelear. De que pasen al canal de Persan Film, se pague así. Pasen también a la nubecita, también el persanito, el mío, el enjanito. Están apareciendo. Hay que ponerlos aquí en tres, dos, uno. Tampoco olvides suscribirte y activar las notificaciones, muy importante porque si no te va a salir una roncha como la de la loncha. Tampoco olvides, mamacita, que YouTube te da la opción de comentar. Comenta los ideas para grabar más videos. De que sí, güey. ¿Qué videos nos hará que grabáramos? ¡Nos vemos cómo despedirnos! ¡Chao!